Hola a todos, soy Joana Buclan y hoy vamos a hablar de los beneficios de la lectura en el canal. ¿Preparados? Agárrense, abróchese los cinturones. Que allá vamos. Bueno, pues a lo que vamos. Vamos, me he puesto guapísima y divina hoy, como siempre, con mi badamanta. Bueno, la verdad es que está lloviendo a mares, hay una humedad terrible y hace un frisquillo increíble. Que me he tenido que poner lo más calentito que tenía por casa. Y es así de sencillo. Pero bueno, hoy vamos a hablar de once. Sí, sí, sí. Como os digo, de once beneficios que tiene leer. Ni más ni menos. Once. Así que como son un montón, empecemos, que o si no puedo estar aquí hasta mañana hablando. Número uno. Te hace más inteligente. Investigadores de la Universidad de Edimburgo y el King's College de Londres, ya sabéis mi pronunciación de inglés, probaron en 1890 pares de gemelos que cinco veces entre los siete y los dieciséis años, para evaluar su capacidad de lectura y su coeficiente intelectual. Encontraron que el gemelo, con mayor capacidad de lectura, también tenía mayor capacidad verbal y no verbal. Cuando lo que leemos nos atrapa y nos interesa, parece que nuestra inteligencia se activa y se tonifica como un músculo, haciéndonos más hábiles mentalmente. Con perdón, voy a mover aquí una cosita, ya está. Dos. Te hace más creativo. Investigadores en la Universidad de Toronto, encuentran que las personas que leen ficción de cuentos cortos, tienden a ser más abiertos que sus compañeros que no aman la ficción. Al leer, las personas expanden sus horizontes, descubren perspectivas diferentes a la suya, nuevas maneras de ver el mundo, que los hacen ampliar su bagaje cultural, imaginación y creatividad, para enfrentar los retos de la vida. El número tres. Te hacen más feliz. Investigadores de la Universidad de Liverpool encuestaron a 4.164 adultos e informaron estar menos estresados, menos deprimidos y con mayor autoestima y capacidad para enfrentar los desafíos. También tienden a tener más amigos cercanos y un mayor sentido de apego a su comunidad y conocimiento de los problemas sociales y de la diversidad cultural. Muy bien. La ficción puede ayudar a los lectores a entender lo que otros piensan al leer las emociones de otras personas, según una investigación publicada en Science. Esto los hace más empáticos con los demás, con mayor respeto por las creencias y deseos de las personas. Leerte hace más humano, más compasivo y capaz de aportar valor al mundo. Cinco. Te quita el estrés. Un estudio realizado en el 2009 por la Universidad de Sussex Demostro que la lectura puede reducir el estrés hasta un 68%. Los investigadores creen que esto se debe a que la lectura requiere concentración, relaja la mente y alivia las tensiones en los músculos y en el corazón. Vamos con la sexta. Protege tu memoria. A medida que envejecemos, la memoria y la función cerebral tiende a disminuir. Un estudio publicado en Neurology encontró que las personas que leían o hacían otras actividades de estimulación mental tenían una tasa de disminución de la memoria más lenta. En comparación con las que no hacían. La lectura frecuente y otros ejercicios cerebrales disminuyen al parecer el deterioro mental en un 32%. Toma ya. 7. Puede ayudar a evitar el Alzheimer Investigadores de la Universidad Case Western descubrieron que las personas que regularmente estimulan su cerebro con actividades como leer, jugar al ajedrez o hacer rompecabezas tenían 2,5 veces menos probabilidades de desarrollar la enfermedad de Alzheimer que las personas que dedicaban su tiempo a actividades menos difíciles. 8. Puede hacerte vivir más tiempo Los investigadores de la Universidad de Yale estudiaron a 3.635 personas mayores de 50 años y descubrieron que los participantes que dedicaban 30 minutos de su día para leer vivían un promedio de 23 meses más que las personas que no leían. ¡Juriosidad! Vamos por la novena. Mejora el rendimiento escolar Benis Ekumilian, creo que se pronuncia así de la Universidad de Nueva York realizó una investigación donde demuestra que la cantidad de tiempo consagrado a la lectura influye de forma positiva en el rendimiento escolar durante todos los niveles de educación y no solo en nuestra infancia también en la adultez. 10. Mejora tu habilidad matemática Esto yo no sé, ahora os lo cuento Investigadores de la Universidad del Estado de Arizona en conjunto con investigadores de la Universidad de Wisconsin-Madison llevaron a cabo el estudio Mejora la lectura para mejorar en matemáticas Leer y comprender el contenido Mejora la capacidad de resolución de problemas matemáticos Pues esto yo no sé, porque yo en matemáticas me cuesta, me cuesta un poquito Y la última, que es la 11. Leer a los niños Mejora su vocabulario Pero no solo a los niños sino también a los adultos El estudio de la Universidad Estatal de Ohio encontró que los niños cuyos padres les leen Cinco libros apropiados para su edad Por día ingresan al jardín de infancia con un vocabulario potencialmente más rico Pero eso nos pasa a los adultos también Cuanto más leemos, más vocabulario tenemos en nuestra memoria Y así más sinónimos podemos decir de una misma palabra O mejor podemos explicar una situación o lo que nos está pasando, etc. Así que bueno, pues espero que estos beneficios Estas cosillas, bueno, os ayuden a entender o nos ayuden a entender por qué leer es tan bueno y nos ayuden a leer un poquito más cada día o cada semana por lo menos Así que bueno, pues como siempre os digo, cuidaros mucho que os quiero ver en los siguientes vídeos Me despido de vosotros y de vosotras y de vosotres con un fuerte abrazo con un fuerte beso Cuidaros mucho con la que está cayendo, por favor y nos vemos en un siguiente vídeo